1. Yo estoy enfadado. 2. Yo no estoy ocupado. 3. Tú estás interesada. 4. Tú no estás enfadado. 5. Él está preocupado. 6. Él no está ocupado. 7. Ella no está enfadada. 8. Nosotros estamos interesados. 9. Vosotras no estáis ocupadas. 10. Ellos están preocupados. 11. Ellos no están enfadados. 12. Ellas están ocupadas. 11. Yo estoy enfadado. 11. Yo no estoy ocupado. 12. Tú estás interesada. 13. Tú no estás enfadado. 14. Él está preocupado. 15. Él no está ocupado. 16. Ella no está enfadada. 16. Nosotros estamos interesados. 16. Vosotras no estáis ocupadas. 17. Ellos están preocupados. 17. Ellos no están enfadados. 18. Ellas están ocupadas. 18. Ellos no están enfadados.